Lo de Yoshi, cagé Pero, vamos a tener primera partida Sakanabo Deiren escudo Y seguimos Vale Vale, vale Vemos ahí, 31% Hasta 25 Vemos ahí, vamos a ver Quien se va a cagar el combo Esos huevos, ese spike que no lo llega Que con buen DI Consigue volver al escenario Saevi que consigue agarrar el borde Veamos a ver Como va a lo largo de esta partida Vamos a ver partidas bastante lentas Ya que va a ser un poco más de zoneo Más de pillar Hacer esa presión Con esos nabos, con esos huevos Pero no creo que vayan a ser Unas partidas donde vayan a haber muchísima acción Igualmente tenemos 96 Con 111% Con 144 Pero recordemos que Peach puede llegar a Un porcentaje de un solo combo Tiene que tener cuidado Queiro que salta Y numeritos que con esa rid Hace un down B Y se lleva la primera parte El primer stop del jugador francés Y solo tiene 77% De ventaja De ahí el Que el jugador francés Que no tiene el de strapping O sea, tenemos ahí Con esa situación del stand-in de Peach Recordemos que bastante Bastante peligroso 129 Yoshi no llega a ese hirdo Se ha sido bastante desafortunado Por parte del jugador riojano Que pierde su primera stop Haciendo solo un 44% de ventaja ¿Qué me he perdido? Le ha leído el salto de borde Pero me he cambiado los resultados Es cierto Me da culpa Vemos aquí Esto es lo que pasa Que en un momento Peach te consigue Te consigue igualar Pero Igual es porque no te he quedado Igual es porque no te he quedado La pirata Chase ha buscado el Maseo En Kyro Muy buen mixeo Por el de Maseo Este downs más Que consigue Que numeritos Y ese upper Se lleva la segunda partida De los jugadores francés Vemos a los numeritos Mucho más confiados Con Yoshi Veremos si luego Si lo va a mantener Durante las siguientes partidas Pero de momento Demostrando dominancia Durante el jugador francés Ahora es el momento de rascar Si el Maseo quiere ganar Es el momento de rascar Si No es a 116 Frente a cero Estos huevos para sacar porcentaje No se mantiene en borde Pear de Peach Que pega por detrás Y consigue pillarle El intento de cross up Tiene que tener cuidado De ir en escudo Que con el drift Es safe 133 Mordiendo frente a 12 Está prácticamente De un backer Un combito de Pear Pero en borde Pero vamos que Kyro Está teniendo bastantes problemas Para entrar En situación del estrado Le pilla arriba Ese nerd Se lo lleva Últimos top de esta set Solo El jugador francés Teniendo un 12% Eso Muy buena opción De mi SEO Porque una vez Un pitch Que te fue Ahí no busques el liste Porque se recupera Te deja vendido Y se recupera Y ahí sí que se recuperaba Las opciones que estas Las tienes que buscar Cuando sepas Que es muy difícil Que vuelva O sea 20-15% Que estaba Pero bueno Volvemos a situación de neutral Si Vemos un otro bastante De Bastante de De punis De opciones Neutral Se tanquea todo El down Erg Das attack al canto Ha intentado tradear El downback Con el upper Ha buscado el salto Con ese upper Cuidado el escudo Tienes que tener cuidado Ese es más Totalmente Es aquí Muy de Bowser Muy de Bowser Se consigue llevar El primer set Como me he cambiado A Bowser Me voy a ganar Eso pudo Porque estoy cambiando Aquí al personaje No se va a cambiar Ya He hablado con él Y me ha dicho Que va a seguir Diosis Es que no sé No entiendo muy bien Antes Porque Porque ha cambiado A Bowser La última Tiene el jugador francés Bastantes problemas Para entrar A Yoshi Es que es difícil Lo juego ha sido Más y Zonia Bien Es difícil entrar Espera Va a poner mi nombre Antes Que ya no soy Miquel Nunca más Habéis puesto Mis nombres De tantas maneras Y ninguna vez Ay mira Y se guarda El Twitter Que guapo Ay Bueno pues me voy a volver A tener que convocar Joder Estás tanqueando Que flipas esto Te vas a quedar Sin voz mañana No 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 Me he extraído Un momento Yo también Yo junto a mí Al móvil Un momento Sí Lo único Que no sé Que escenario van Esmos Battlefield O no sé Ah vale Esmos Battlefield Sí Vamos a irnos ahí Es buen escenario Para Peach En este caso Sí Contra Bowser A mí me gusta más Pero contra Yoshi's Es buen escenario Para Peach Ese Ese nerd Que ha conseguido Los Ropes Ahí Ahí sí Yo creo que ahí Ya está Bien buscado El Spike Con él Sí Ojo El Saturn Ojo El Saturn Al final Tiene que tener cuidado Porque está el Saturn En mano Y cuando hay un Saturn En mano Siempre va a estar por él Hoy El Saturn sigue caminando Tan tranquilo En medio De los dos Tiene que tener cuidado También el Saturn Tiene un poquito Knockback Que se tanquea Con el Se va a morir Se va a morir Ah no Ah no Da la vuelta No se suicida Yo pensé que soy Ojo Muy buena Por parte del jugador francés Que ya sabía Se va que se lleva La primera partida De nube Y el Saturn Se lo llevó con el Saturn Se lo ha llevado Por pillar el Saturn Sí Esta vez Es que a con pillar Lo he dicho Toma C O sea un B Que no ha conseguido conectar Fs más Para hacer Muy impunis Se saca el porcentaje 106 Se saca el porcentaje 34 Y subiendo Un poco ¿Ha hecho un Dombi ahí? ¿Quién? Yoshi No ¿Por? No sé Me ha parecido ver la animación Es como un juego Era un poco De momento Ventaja para Keiro Que yo creo que Más o menos Ha sabido Cómo adaptarse Al Yoshi De numeritos Ese Bagger Que no pega La 7 spot No ha conseguido Aguantar Básicamente Igual solo Buen throw Ah hizo Dombi Sí Pues sí El que estoy ciego Soy yo Esa vez más Pero muy buena Por parte del jugador francés Que con solo Primera vida Ese Fer No se lo consigue llevar Pero está haciendo A 50% Muy buena día Por parte del jugador Riojano Que llega al borde Con un Dair Y le funciona Le come Le voy a hacer daño En 48 Esa vez más Se lleva Numelitos En su última vida Tiene que tener cuidado Porque no puede permitirse Que el jugador francés Le saque la misma ventaja De porcentaje Que la ha hecho En la anterior partida En la anterior No te queda Veamos cómo vuelve Veamos cómo vuelve Cuidado Ese down en la back Que no consigue pegar Muy bien Intento agarrar Ojo el parry A ese Apes más Buen día Para escaparse Que no conecte el ver De ese neutral Para pillarle No Yo creo que Forzando un poquito Esos apes Más numeritos Que si huele a cuela Pero es muy castigable Se conectan los golpes Es exciting Muy buena Por parte del jugador francés De que ahora Está mucho más tranquilo Y sacando bastante Porcentaje De sus conversiones No entiendo muy bien Ahí porque escuda Numelitos Claro es por el miedo Porque tiene miedo De que se hagan un fair O haga floatbucker Espacio un poco No sé No sé Nair Si lleva El segundo stop El jugador francés El tiene 31% Muy buena mixa Por parte del jugador francés Que con ese float Pensando que iba a ir Un ataque Le ha ido un grab Y lo ha mandado Fuera del escenario Desafortunadamente No llega a nada Y vemos que Numelito saliendo un poco De la presión De cuando lanzan un nabo Con un salto Tiene que tener cuidado Porque eso se lo puede leer No está tickeando nunca Es que Que no me está tickeando nunca Tiene que dar cuenta De esos numeritos Que puede intentar Algún jablock Que bueno 114 y 4 Estrapping de pitch Efe es más Para matar a Kasper Cae con un ner escudo Otro Efe es más Aquí no sé a quien está viendo Que hilo que no estamos viendo Nosotros Para que lance esos Efe es más ahí Tiene un poco el alma De un Roy player De quick play 129 Le ha metido un backer No mata Numelitos Volviendo con los huevos Pero está en una posición Bastante mala Donde básicamente Ay que bien había Esperado eso Pero no sabe Que es que va bien Le cae el ner No lo dequea Ese Tiene que tener cuidado Aún no está aquí Aquí el percent Pero Ese backer que todavía no mata 158 Situación del strapping Tiene que tener cuidado Backer que no pilla La hitbox buena 170% No va a buscar No va a buscar Ese backer que se lo lleva Que hilo que gana la segunda partida Y pone el 1-1 en el marcador Partida con bastante dominancia Por parte del jugador francés Sí Bueno Dominancia Tampoco diría Porque ha sido al final Pero sí Le hemos sabido adaptarse Muchísimo mejor Que en la primera partida Ya empecé 2 Sí Pero La primera La primera Esto Que le ha igualado El porcentaje Cuando le ha quitado El primer stock En su segundo stock La segunda También ha sacado Bastante porcentaje Y luego le ha pasado factura Bien Bien como fue aquí Ha conseguido remontarlo Pero al final No ha podido ser No cambiamos de mapa Pero Vamos a la tercera partida Pues a ver Empezamos con un juego Bastante pasivo Aparte de los dos Tampoco se la quieren jugar mucho Nadie ninguno de los dos Toma la iniciativa Cada uno en su esquina Uno lanzando huevos Uno lanzando nabos Y están jugando un poco Al pilla pilla Aprovecha para comer Yosis No le busca al fer Está bien Espera Lo lea bastante bien Ner Bueno El otro sin Que Conseguía se quitarse La presión Del jugador francés Pero al aire Va a intentar Descansar el salto Nomeditos corriendo De un lado para otro 57-70-19 El jugador francés Que no consigue Hacer esa presión Con esos nabos Mientras Nomeditos Si que puede Si que está Haciendo Bastante porcentaje A base de huevos Floatbuckers En escudo Que no consigue Salir Un cure Y vemos Que el jugador Nacer Está Sufriendo un poco Bastante No está empezando No está empezando Igual de bien Que antes Cuidado Si Estos dos Un poco Su Pero que no Podría haber pillado Yo creo que no se esperaban Y el propio Queiro Que viese Ese downbeat Que no consigue Pegar el último hitbox Que saca mucho daño Que es lo que le interesa Medio de chat Quitando minix Animando a Queiro El 92% 9044 Tiene bastante diferencia De porcentajes El downbeat Que le pilla El attack Get up Y el jugador francés Pierde su primera Vida De esa Primera De esa Tertera partida Si la verdad Es que ahora Y la diferencia Es bastante Cuidado Cuidado Es que se ha buscado Ahí El reverse nerd Que estampa con el fair en el escudo No lo consigue castigar Sale del huevo Maseando Osea Piqueo Sería porcentaje 67 por la 39 Arumito Que se ha sudado Osea Va en la ventaja Si fuera Si se pudiera Ahora va a hacer Que la otra Va a estar Spampeando Como un cabrón Y ese va a ser Su game play ¿Te hará alguna vez? Si se motiva Que no tiene inteligencia Que eso no rompe el escudo No Desde que Buffaron los escudos Eso ya no rompe Entonces Fenta 77 Side grip Para alejarlo A proporte El jugador francés Que pierde esa ventaja Uy Pensad que va a buscar El Fs más leyendo el rol Lumeritos Bueno Trabajando bastante Porcentaje Que con ese campeón A base de huevos El jugador francés Que tiene Que le está costando Mucho entrar Y no solo eso Es que simplemente Recordemos Que no le ha quitado Ni un solo stop Y está subiendo bastante Ese Fs más Que no mata Yo si es pesado Con una tontería Ojo que tiene Stitch Cuidado eh En la Wimbo Se le salva De no ser castigado Ojo Ha perdido el Stitch Cuando le han pegado En un medio Se lo ha tirado Y le ha bajado Solo el Stitch A mitad de escudo Ese Vaker Que todavía no mata Un poco numeritos Volvemos a ver La situación de camping Neutral En la que Nometo No va Nometo es un poquito Que está con la ventaja Y lo veo muy consuelso Tepits Bastante contra las cuerdas Porque no está consiguiendo Entrar No está consiguiendo Hacer los combos No consigue hacer daño Y va perdiendo Me he estado dando cuenta Que cada dos cortes Está haciendo lo de El Grab este El NUTALB que tiene Bueno Con la lengua El River Y Quiero ya se lo sabe Nunca se acerca Cuando Nometo Está en plataforma Si te fijas Ya no se acerca Te cambia Porque sabe Que es daño Daño gratis Tendría que igual Mixer un poquito Es más con SNR No muere De ese Sidebeek Es ni idea Tiene salto Es más Es esquivar Pierde la situación De strapping No te queda No te queda Tiro no te queda nunca Es un Sidebeek Sigue teniendo bastante Porcentaje Tiene que tener cuidado Da un beat Para cargar Para hacer todo ese daño 113 Bastante partida Bastante difícil Para el jugador De pitch Si la verdad es que si Tiene un 34 Si cualquier cosa Va a matar Allá a pinch Y ese momento Es fin El salto Con ese back Nometo Se lleva La segunda partida Veo Estamos viendo Como Vio ganar numeritos Luego se adapta Kairo Luego ahora se adapta A ver numeritos Veamos si Le devuelve la moneda Esta vez Kairo Si Tiene que encontrar Tiene que encontrar La Esto funciona Lo del replay De Max O está en fase Funciona Pero No puede El ordenador No puede Con todo Vale Vale Entonces Mejor que no Mejor no tocarlo Mejor no tocarlo Tiene que tener cuidado Porque no está encontrando La solución Al campeo De numeritos Y eso Le está pasando Bastante factura Yo es que no Sigo sin entender Por qué ha cambiado Antes a Buster Yo creo que Ha sido situación Nunca llegará Más a eso Luego le he preguntado A ellos No sé si habrá sido Por orgullo O por lo que tú has dicho Igual Que no se intente adaptar Pero bueno Si me dices Que van dos dos Vale Que va doctor Mario Bueno pues estos Estos son muy místicos Con los personajes Que están sacados La verdad Igual Ojo Que puede que Que los haya Enfadado Y le ponga del revés Lo que pasa es que Ojo Ojo Le ha hecho 38% A todos los backers Ese spaneo De jabs Totalmente más Sin numeritos Con yo Si A ver A ver A ver A ver A ver Si 76% Recordemos Que también Este personaje Fue buffado La última vez Que pusieron un parche Le dieron Que el late hitbox Del nerd Matase antes Y joder Que si mata antes Muy buen backer Puedo entender Por qué está jugando esto Porque ahora Tiene mejor Toneo Entonces También Si le cae Yo si Con Opego cambiar de pitch A Dr. Mario Si pero Es que Tiene mejor Toneo Dr. Mario Ah Es 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 Que se Lleva El jugador Este Que estoy Viendo Muchísimas Palancas Este Este Que se Lleva Este Que se Lleva La segunda La primera Vida Del jugador Entonces Yo Creo que Lo puede hacer Incluso mejor Porque es Que el zoneo Lo puede llevar Muchísimo mejor Los autos Si lo puede llevar Muchísimo mejor Lo va a matar Mucho antes Empezamos otra vez El camping Da igual Los personajes ¿Vale? 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 Es que como estoy cargando ahí Ya no sé qué pensar yo Ya en este set En fin 33% cada uno Y ven de cojones Vemos ahí Ese apiado Para que Tase a numeritos De encima 50% 1039 Tiene que tener cuidado Muy buenas puntos Para esquivar El dash grab Vemos a Keiro Jugando más pasivo Lo estoy viendo muchísimo Más confiado A Keiro Con Con Dr. Mario Que con Peach Por más seguridad Hasta la hora de entrar Igual es que Ese api es más Se lleva la segunda vida Del jugador De Yoshi La cosa es Si gana Keiro Con Dr. Mario ¿Qué va a pasar después? Se acabó Seguísimo 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 ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! Casi se lo lleva Allí 3 más Casi Le manda A Brasil No le consigo pegar A Sebaker Oye Porque con Dr. Mario Si te queda Keiro Pero con No se recupera Ah no Si se recupera Porque le ha hecho muy buen El ¿Ves si que te queda Con Dr. Mario? Ha buscado numeritos El El La red del roll Tiene que tener cuidado Que se va a esperar el Maseo Ah bueno Una hard Demasiado hard Le ha hecho numeritos A Pes más Que ha pegado La chilena De Diego Armando Maradona No mata 151 El Dr. Mario sigue vivo Estaleando en el aire Y con eso Tiene salto Puede volver Muy buen Nervo Prata de numeritos Que no mata Igualmente Pero Lo manda A situación del extra Pin Tiene que tener cuidado Porque es Dr. Mario Con Rage Que le Espérate Recordemos Que tiene un combo Bueno Última vida Última vida Para numeritos Para los Y está prácticamente A un Dettil Ya Sí Ahora Espera Ahora le puede Casi Casi se rompe el escudo Si Está descudando Muchos numeritos Para la caza Es más Va a intentar Quitarse Por si Caía de encima Suyo Por favor No jueguen así Numeritos Que dicen Yo no me acerco Pero no se si se dan cuenta Que va perdiendo No mata 121 Le saca bastante De porcentaje Podía haber salido Con un Down B Que pillo Era Down B Es true Numeritos Que sale con un Nervo Sill Tiene que mantener Bastante distancia Pero A 3 minutos Y medio De reloj Tiene Queiro Bastante ventaja De porcentaje Aunque estemos En last stop Depende Que no estoy cerrando Nunca la capa Mario Para devolver Los huevos Si Ese Ampil ha intentado Fer que no consigue Nervo Para quitarse El perfil Intenta Pillarle Sato Con ese Backer No lo consigue Ay No se Que está pasando Aquí No se Que opciones Quieren sacar Cada uno Numeritos Cuidado Numeritos Porque está Prácticamente Nada No le ha roto El escudo Recordemos Que no rompe Escudos Tiene un throw El backthrow No lo mata 160% 75% 2 minutos 55% En el reloj Bueno Numeritos Que mixeando Eso le ha pillado El upper Que buena Por parte Del jugador De doctor Mario Bueno Pero Aunque Estaba ya 180% Cualquier cosa Lo habría matado Le ha invertido El momentum Del doble salto Con la capa Y le ha metido Un upper Además Se han quedado Nada Si te fijas Ha habido más Que se han quedado El F Es más De los dos Nada de conectar Nada de conectar Bueno pues Game 5 Contigo al final Se va a acabar Vamos en Game 5 Y ahora tengo curiosidad Porque ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Vas a ir con Doctor Mario O va a cambiar a Peach? Porque El problema El problema es que ahora Cuando ganas Tienes que decir Si mantienes personaje o no Claro Hay la cosa El otro que le dice Mantengo PJ Mantengo Doctor Mario Va a sacar Bowser Vamos Vamos Que si va a sacar Bowser ¿Ves? Va a sacar Bowser Si mantiene claramente Va a sacar Bowser Doctor Mario Efectivamente Lo tenía totalmente clarísimo Ahora si que tengo curiosidad Si hace esto Es un matcha favorable Pues favorable tampoco Porque Mario no es favorable Como tal Mario Este es como Mario Más lento Pero más pesado Si pero no Es Mario con el Super de Granal ¿Sabes? Ya Muy buen P-Rivers 24% 100-0 Al menos vamos a ver Creo que un game Más movidito Que lo que vamos viendo Con Yoshi Tenemos muchas pílulas Por parte del jugador De Keiro Mantener a lejos Muy buen rol Muy buen rol Intenta pillar ahí Pero numeritos Que sigue Con ese Airdots No caer en la plataforma 44 frente a 37 Y les quiere pillar Bastante los Los grufeos Que hagan numeritos Neotralby Para sacar porcentaje AP es más Se ha muerto Ha hecho DI Francesa Ha hecho DI francesa Pues se ha muerto Si está justo en Inease Se ha muerto En fin Pues bueno Ventaja para numeritos Ventaja para numeritos Que Con 51% Va a intentar Hacer el bossercidio No consigue Otro Sideby El bossercidio Exactamente Se lo está haciendo Todo el mundo El Sideby A plataforma Roleo Ojo 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 Tiene que tener cuidado Ha machacado Ha machacado El down Lo ha hecho No pasa nada Ese Aper Ha intentado leer El El Evoch Es más bastante Es más Addy Para intentar Para castigar El landeo Sideby Que no consigue Llevarlo Al borde Momento Bastante peligroso Para el jugador Francés Yo también Habría hecho Ha intentado buscar El spike No consigue Llevarlo Fuera del escenario Vemos que está Intentando Y ahora mismo Tiene que caer No Bocercidio Efectivamente Numeritos Se lleva La partida